Domingo de amor en Super 7 Antonio Grimao y María Leal protagonizan una historia de amor en Corintellado La señorita de Nike Un machista y una feminista ¿Cómo terminaría esa pelea? ¿Qué pelea querida cuñada? No me gustan esas mujeres modernas que se acuestan con cuanto hombre conoce Supongo Que es lo mismo que cualquier hombre Que se acuesta con cuanta mujer conoce Corintellado Llevando amor a tu corazón Esta noche a las 9 Estamos contigo todo el año